¿Sabías que si la Administración en un procedimiento tributario te coge que ha dejado de ingresar menos dinero del que te corresponde, te aplicaría en el artículo 191 de la ley general tributaria? Pues sí, amigos. La potencia de sancionadora en la ley general tributaria está regulada en el artículo 178 al 112 de la ley general tributaria y se desarrolla en el reglamento sancionador. Por otro lado, pues si tú cometes una infracción, se te aplicaría en el artículo y deja de ingresar dinero, se te aplica en el artículo 191 de la ley general tributaria. Habría que ver si es leve o grave o muy grave, remitiéndonos al artículo 184. Y luego, si es grave o muy grave, se graduaría con el artículo 187.1 apartado A y B de la ley general tributaria, que consiste en comisión repetida y perjuicio económico. Pues todo esto y mucho, mucho más nos estamos viendo en nuestra preparación para opositores de agentes técnicos inspectores de Hacienda. El día 7 de febrero comenzamos grupos de agentes de Hacienda desde cero. Vamos a regalar nuestro primer mes gratis. Os esperamos. ¡Ánimo!